Y ahora nos trasladamos con cariño para Nación Contrastar de Huancayo y nuestra huambla huanca, Shandú para nuestros amigos de Tarma la Orovia ¡Vamos, señorita Shandú! Caminando por este mundo voy sin sabedurte terminar de tus brazos con esta tristeza que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido para seguir subiendo así por favor que se acabe huella toda esta agonía Caminando por este mundo voy sin saber dónde terminar de tus brazos con esta tristeza que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido para seguir subiendo así por favor que se acabe huella toda esta agonía Mucho estoy subiendo Mucho estoy llorando en esta vida Hacia ver aquí donde estén de mi vida Y siendo tan viejo siempre un negocio que no esté el apoyo que de edad no está tu voluntad Caminando por este mundo voy sin sabedurte terminar sin saber dónde terminar de tus brazos con esta tristeza que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido para seguir subiendo así por favor que se acabe huella toda esta agonía Mucho estoy subiendo Mucho estoy llorando en esta vida Así había sido mi buen destino Pobre coquerito Gracias mi gracias por este apoyo De que de esa no está tu voluntad Caminando voy por este mundo sin saber dónde terminar mi destino Mi vida se acapará Pero recuesos quedará Mucho estoy llorando en esta vida Por dejar mi tunantada Mi vida se acapará Pero recuesos quedará Mucho estoy llorando en esta vida Por dejar mi tunantada Esos tunanteros Urria, urria Zapateo, zapateo Urria, urria Esos, esos Urria, urria Urria, ja, 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 ja Especial también a Dioselín Valé de Rosas En Madrid de España Buena Dioselín Vanando los saluditos muy especial Caramba, en Madrid de España Oye Regina Ay, 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 caramba Dando seguidores Gracias Chicas del Club de Fans Las Miskis Y las Mamblas Nuestras bien seguidoras ¡Vamos, Andú! Adiós amor Hoy me voy para siempre ¿Dónde está la vuelta? Vuelvas a verme Para olvidar Todo lo que vivimos Para sanar Las heridas del corazón ¡Uy, uy! Adiós amor Hoy me voy para siempre ¿Dónde está la vuelta? Vuelvas a verme Para olvidar Todo lo que vivimos Para sanar Las heridas del corazón ¡Uy, uy! Hoy ya me voy Y no volveré Nunca me volverás A jugar con mi amor Lejor miré Para siempre Te juro que te olvidaré ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Adiós amor, hoy me voy para siempre ¿Dónde jamás vuelvas a verme? Para olvidar todo lo que vivimos Para sanar las heridas del corazón Oye amigo y no volveré Nunca me volverás a cruzar con mi tiempo Lejos mire, para siempre Me juro que te olvidaré ¡Hola! Lejos, muy lejos, yo mire Para olvidarte si sí, traicionaste mi cariño El amor que yo te ofrecí, no supiste valorar Hoy me voy y te digo adiós Lejos, muy lejos, yo mire Y nunca más volveré Traicionaste a mi cariño El amor que yo te ofrecí, no supiste valorar Hoy me voy y te digo adiós ¡Hola! Zapateros, zapateros, zapateros Tuneteros, tuneteros, tuneteros No me dan las palmas A ver por favor en este espectáculo en vivo Y en directo carambas Nuestra intercontinental ¿Cómo podré curar? Le quítate el corazón La que tú dejaste Dime por qué razón Dañaste en mi corazón Mi vida no lo merece Al cielo le pediré Que me haga olvidar Esta triste ilusión Que me está pasando dolor Dios mío, ayúdame Cuida mi corazón Que estás sufriendo por él Por tu maldito cariño ¡Hola! Listas, listas, listas Echa paso, echa paso Tuneteros, tuneteros ¿Cómo podré curar? Le quítate el corazón La que tú dejaste Dime por qué razón Dañaste en mi corazón Mi vida no lo merece Al cielo le pediré Que me haga olvidar Esta triste ilusión Que me está causando dolor Dios mío, ayúdame Cuida mi corazón Que estás sufriendo por él Por tu maldito cariño ¡Hola! ¡Gracias! Carina, charito, Fabián ¡Burr! 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 Para tu cariño ingreso Mi vida al calles subido Y cierra a tarte en mi amor Pero que es imposible Cariño ingrato, mi vida lo ha destruido Quisiera darte mi amor, pero que es imposible Y a ver, cariño, caramba, se tira de hoy La presentación, señores y señores, en vivo, en directo Gracias a Olguita Lino Para toda la gente, baile, turismo y eventos en Italia Con cariño, sin bolsa Recuerden un gran momento de nuestra juventud Uno ya vive dichoso por todo lo gozando Solamente quiero decirle que la vida es suya Hay que saberlo vivir con amor y alegría Recordando un gran momento de nuestra juventud Uno ya vive dichoso por todo lo gozando Solamente quiero decirle que la vida es suya Hay que saberlo vivir con amor y alegría Muchas tristeza nacen dentro del corazón Al saber que tiempo pasa y no regresa Son dos caminos por donde todos pasamos Uno en la vida y el otro camino al cielo Con cariño, tanto gran compositor de oro Julio Rosales Huatuco El cielo está que goza Recordando un gran momento de nuestra juventud Uno ya vive dichoso por todo lo gozado Solamente quiero decirle que la vida es suya Hay que saberlo vivir con amor y alegría Mucha tristeza nacen dentro del corazón Al saber que tiempo pasa y no regresa Son dos caminos por donde todos pasamos Uno en la vida y el otro camino al cielo Son dos caminos en la vida que nos trazan Uno en la vida y el otro el amor al cielo Por eso amigos en la vida hay que gozar Compartiendo felicidad Para irnos felices desde el final El final de la existencia Por eso amigos en la vida hay que gozar Compartiendo felicidad Para irnos con nos No llegas acá donde el final El final de la existencia Eso es zapateo Zapateo, zapateo, punadero, punadero Luzos, luzos ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Oiga, caramba! ¿Dónde está el cariño, por favor, señores y señores? Guamanchuna, vamos a mandar los saluditos muy especiales a nuestro público también de Lima.